Y viendo el lado del resultado creo que es positivo, ya que jugamos con el último campeón de la sudamericana, pero creo que también hay que ser autocrítico y en lo futbolístico tenemos mucho que mejorar, creo que en la parte futbolística no hemos hecho lo que esperábamos, pero lo importante es que no se perdió y ahora para que todo sea positivo creo que tendríamos que sacar un resultado positivo en casa. Un poco cansado de lo que fue todo este viaje, pero bueno, importante, se trajo un punto muy importante para descargar lo que va a ser el próximo jueves con el equipo acá chileno. No, hay días que te salen todas, hoy ese partido fue uno de esos y bueno, por suerte fue importante para que se lo sume un punto. Traer un punto a punto de punto honor, de orden, combatir contra la altura, nunca mencionamos lo de la altura, pero es una gran dificultad. Todo lo planificado salió dentro del orden y deja una buena sensación para poder ahora soltar el equipo la semana que viene. Hoyer ganó Corinthians de visitante, ¿ve que el rival directo en el grupo es independiente de Santa Fe o todavía es muy temprano para determinar eso? Sí, es temprano, igualmente uno no le puede quitar la jerarquía que tiene Santa Fe y Corinthians, pero nosotros hemos dado un paso que en palabra de su propio técnico perdieron dos puntos de local y tal vez ante un rival directo.